Tienes unos ojos hermosísimos, impresionantes, gracias, perdón que yo voy para un ensayo, si no hay problema, dale chica, hoy cumple mes, ay no que bebé, nos vemos en el show, suerte Carol, suerte, nos vemos el viernes, Tienes unos ojos hermosísimos, impresionantes, gracias, perdón que yo voy para un ensayo, si no hay problema, dale chica, hoy cumple mes, ay no que bebé, nos vemos en el show, suerte Carol, suerte, Gracias, 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 que estén bien, que hoy buen viernes.